¿Cómo están? Buenas tardes. Esta es una emisión más de su programa, Aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia, amigas, amigos. Y como siempre, pues ya está por aquí el titular de este programa, el señor licenciado, Jota Jesús Arroyo Zavala, mi maestro. Maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues al menos el Tabasso también. Y yo también con el Dios. No, no. El secreto está en ser optimista. Acuérdate, y lo digo a todos los incrédulos, que Dios aprieta, pero no ahorca, y cuando da, hasta los costales presta. Eso decíamos los campesinos. Así es, el secreto está en la fe. ¿O no, Paco? Definitivamente. Señor, yo a mí me gustaría que a usted lo contrataran de asesor por ahí en Presidencia Municipal. Hombre, ya para los días que le quedan al doctor Juan José y para el próximo trienio, porque con toda seguridad, el licenciado Arroyo sería un aliciente, un bálsamo, para tanta carajada que se ve en la Presidencia. ¿Ya sabía usted qué hora traen un pleito casado los de Comisión Federal de Electricidad con el gobierno municipal? No sabía, Paco. ¿De qué se trata? Pues ahí descortaron la luz, ahí en el Palacio Municipal. Tienen el Jardín Ana María Gallaga a oscuras. Hablan por ahí de un adeudo millonario. Vimos por allí a gente del municipio y dicen que efectivamente sí se debe, pero que es una deuda que se viene arrastrando desde hace varias administraciones. ¿Y hasta ahora se les ocurrió cobrar? Hasta ahora se les ocurrió cobrar. Hijos de la gran... Ah, no, perdón. Cuenta la leyenda pueblerina, la crónica penjamense, que cuando entró, entró a la Presidencia, el primer campesino político, Maximino Villafaña, que fueron los de la... Se llama Luz... Light Company de Luz Eléctrica. Le fueron a cobrar y dice, ¿qué debemos? Debe, señor presidente, y si no le voy a cortar la luz. No, 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 no. Mandó un fulano, podía ver, chueco, tráete diez pres, consigue, consigue desachas. Ya, Comisión Federal, digo, electricidad, venga acá. Voy a esos pinches postes donde esperan, voy a tumbarlos. Y comienza a tumbar uno y yo, señor presidente, no, no, yo no les doy, ¿para qué quiero la luz? Ni me sirve. Claro, el día de noche no estoy aquí. O si uno se mete, ¿quién no era de un servidor que le dio un balazo? En las patas, en los huevos, el cabrón se mete a la fuerza de la Presidencia. No necesito su luz. Pero debe, sí. ¿Y quién debe? La Presidencia, no el presidente. Señor, yo no le debo nada, hijo de la brigada. Síganle. Al segundo poste dijo el... Señor, señor, con debido respeto consulté con Celaya, en las centrales de Celaya y dicen que nos permita poner la luz y que lo pasado, pasado, olvidado, señor. Y estas postes, ¿qué? Voy a llevarlos a, se lo va a regalar un panadero para que haga pan con esas pinchas panas. No, señor, quedamos, hermano, no se preocupe. Señor presidente, usted no se deje. Claro que no. Usted cuenta con el pueblo. Así es. Y el pueblo debe contar con usted. Claro que sí. ¿Para cuántos postes te gusta de cemento que haya en todo el... Ya no nos vamos a ir a todo el municipio, nada más aquí en la ciudad. Híjole. ¿Cuántos postes de cemento? Pasa de 500 postes. No, yo creo que hasta más. ¿Pone 500 más o menos? Todas las calles tienen de a 12 a 13 en cada cuadro. No, no, son más, son varios miles de postes. Pues, no más de a 100 pesitos por mes. ¿Y sabes qué? Los atravesaríamos en el Lulema. Eso no se lo iba a la corrija. Y haríamos una represa toda, madre. Es que los postes, los postes de Comisión Federal, los postes de teléfonos, están, están utilizando un espacio en la vía pública. Sí, y deben de pagar por eso. Deben de pagar. Así como pagan a los que venden chiles y tomates, tortas, muéganos. Ándele, ándele. Se llama plaza. La plaza corresponde a placer. Pinches postes, ¿quién? ¿De qué sacan, sacan dinero ellos? Sí, están lucrando. Están lucrando. Van a decir algunos, no, pero es que son de una unidad de gobierno. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? No, no, no. Ellos están cobrando, no lo dan gratis. Ahora sí, como dijo uno, todos jodidos o todos rabones. Exactamente. Ahí está la clave, doctor Juan José García López. Hagan una junta con el ayuntamiento y acuerden, cobrar por la plaza por cada poste. Además, la misma ley de ingresos nos permite la utilización, la utilización de la vía pública. El espacio. Creo que eso ya no sé si derechos o aprovechamiento. Lo que sea, pero algo y deben de pagar. ¿Con qué te cuese? A pantallero al municipio. No, hombre. No, no, no. Se habla por ahí que una tipa directiva hay de comisión que hasta, este, queriendo apabullar a mi presidente. No, hombre. Pobre vieja, no sabe ni con quién se está por ahí. No, la que estaría de frente al municipio. No, no, no sé quién será, pero que muy altanera con él. Yo una vez fui a una de ellas, Rosera y Altanera. No. Sí, yo hasta recomendé uno de mis programitas aquí, que fuera a Bancomera tomar clases de conducta, de eficiencia, pero más que nada de amistad y saber cómo se debe comportar un funcionario, por chingón que sea, con el más humilde de los usuarios. Y fíjate que me estaban comentando, inclusive, maestro, de que Comisión Federal de Electricidad también está endeudada con el municipio. Sí. Les debe, les debe también un chingo de dinero por concepto de impuesto predial. ¿Qué pasó, mis hijos de comisión? Ay, ya, ya que ocupan. Ándale, y otras plantas que tienen por ahí que deben de pagar su predial. Ya tienen años que no han pagado. Señor presidente, que el ayuntamiento en forma lo autorice a usted o a un asesor jurídico para que comience a requerir el pago. Y en su caso, el procedimiento de ejecución. Sí, que la brigada, cualquiera les compra los postres. Y los transbombadores. Dijo mi compadre. Bueno, estos cabrones, de veras, los altos funcionarios de Comisión Federal, ven a los municipios muy chiquitos. Se han elevado mucho. Se han elevado mucho. No saben. Manuel Barledo, el cabrón que tumbó el sistema allá en el año de 1985, si no mal recuerdo, siendo secretario de Gobernación, que les tumbó el sistema. Y fue el primero que madrió por allí a Cortemo Cárdenas, en el TRD. Y a López Obrador de pasada. Y mira ahora López Obrador, ahí lo tiene de jodón en la Comisión Federal de la Iglesia. Lo puso. Lo puso, lo puso. Mi presidente tan pa, pa, pa. Bueno, es que él maneja la presidencia con su asunto hogareño. Hogareño, abrazos, no balazos. Los asuntos que él trata con liviandad. Como decía Zófrate de las muchachas que mascaban chicle en Grecia y levantaban la toga hasta arriba de la rodilla. Se dejó seducir, ¿por qué? Por, ¿cómo se llama Paco eso? Que a todos dices, sí, pero no les dices cuándo. Pues ven tú a saber, liviandad. Ven tú a saber qué, qué, qué secretos internos, qué, qué turbios. Saben del presidente, ¿verdad? Sí, exactamente. Recuerda que el señor presidente era un, era un líder. No, él le quitó los líderes. Pero ahora vos querías quemar los pozos en Tabasso. Pozos en el petróleo. Y ahora no se anima a aventar balazos, puros abrazos. Puros abrazos. Y es el causante de que el crimen organizado con respeto está más libre. Así es. Y pues ahí está toda esa situación de tanto municipio que les está metiendo presión Comisión Federal. Porque no son morenos, porque no están sus alcaldes, no están emanados del partido morena. Todo esto es bien sencillo de concluir, hombre. No es más que una represalia por México. Es una presión para que cambien de chaqueta. Sí, usted mismo lo dijo, maestro. ¿Por qué se esperaron tanto tiempo para tratar de cobrar el famoso DAT? Derecho de alumbrado público. Tardaron muchos años. ¿Y los recibos venía cobrado, Paco? Sí. Fíjese usted, ayer nosotros publicábamos un pago que les hizo el gobierno municipal y ahí está cubierto el TAP. Entonces, conoce eso, la deuda de atrás, cómo la... ¿Cómo la hayan manejado? ¿Toturbios manejos? Seguramente se le echaban a la bolsa. Pero no creo, pues no somos honestos. Bueno, algunos. Pues así las cosas. Antes decían. Ah, otra cosa. Pues también nosotros pagamos el derecho de alumbrar. Claro que sí. Cada residuo de la UCI hay bien incluido. Y usted como ciudadano tiene derecho a disfrutar de un espacio público, de un jardín Ana María Gallaga iluminado porque usted ya pagó su crédito. Sí, ya pagué mi porcentaje pequeñito, pero somos un madrán de casas que pagamos. Y si el municipio no ha pagado su parte proporcional, pues allá que se le hagan efectiva de otro día. Hagamos hasta los que tenemos casas en el cerro. Así es. Por una bombita, por algo, no sé. Y por un pésimo servicio. Sí, ese es. Hay veces que estoy aquí, chin, ya terminando un proyecto por ahí, algún video viene acá. Oh, se va a... Y se perdió. Se perdió. Porque no estaba grabado, no estaba... Sí, no, pues apenas estaba. Sí, no estaba guardado. Y a su comisión alumna me lo paga. No, más. Errores. Errores dicen, no, somos responsables. Solamente lo que suceda con un cortocircuito, siempre lo checan a las máquinas. Es la empresa de clase mundial, así se hacen llamar. No sé de qué clase mundial. Bueno, acuérdate que debe... Es la empresa de clase mundial que debe a su categoría, un chingo, a nivel mundial. Debe a los proveedores. No, hombre, y deja de eso, te digo, el servicio pésimo. No hay idea de Dios que no estén llegando reportes de las comunidades. Que no hay, que no hay luz, que la cortan, que se va, que... Decíamos, se fue, ¿sabes dónde se fue? Si no tiene alas ni patas, la cortan. La cortan. Nomás que nos educaron, se fue para no echar la culpa a nadie. Se fue, bueno, ni modo de agarrarla, ni modo de volverla. Adelante con el sistema. Mira, Paco, hoy hace 500 años y 8 días que cayó, como nos decían los sabores, la gran Tenochtitlán. En Tenochtitlán. Hoy, hoy, hoy. Exactamente, hoy, 21 de agosto. Exactamente. Bueno, pues, ya vino la historia, pero los antecedentes, cuáles fueron. Dicen que los... Cortés, ¿verdad? Cortés era muy ducho en alianzas. Era un penope. Un hombre que pensó a la larga, lo que otros no pensaban. Siempre actuando con maldad. ¿Qué demostró su maldad? Yo vi, cuando le dio tormento a Cuauhtém para decirle, ¿dónde está el tesoro? ¿Cuál pinche tesoro? Acuérdense, acuérdense. Un litro de oro pesa exactamente 13 kilos y medio. Y los españoles se llenaban las pinches tripas, las verijas, el lomo de oro. Si se echaban cuatro litros a las bolsas, que hasta traían, decían ellos, hombre, un bolsón. Lo llenaban de oro con cuatro kilos. Eran cuatro por doce, cincuenta y dos kilos. Cuatro kilos, cuatro litros de oro. Eran cincuenta y dos kilos. Paco, ¿qué podía con eso? Se derrengaban. Por eso, cuando la noche triste, la noche triste, nadie recogió el oro. ¿Por qué? Se perdió en la laguna Paco el oro. Tan pesado se iba hasta el fondo y se tapaba. Seguramente debe haber oro todavía en aquella parte de las lagunas. ¿Por qué? Es incorruptible el oro, no le hace nada. No se oxida, no le pasa nada. Ahí está. Nada más que algunas personas, a principios del siglo este, pasado con 20, se dedican a buscar con sonidos y encontrar oro. El oro debe estar ahí. Atormentado, cuando lo iban a encontrar, no lo iban a encontrar, Paco. Cuando salieron huyendo los españoles, el famoso salto de Alvarado. Andaron, dicen que se iba surrando en el camino para los madres de Lleguiana. Y agarraron y se habitó un salto para pasar al otro lado de una sequía, de un canal. Eso, no lo es por deporte. A lo mejor se hizo del baño llegando allá. Esa noche triste lloró Cortés. Pero nuestros aztecas celebraron antes de tiempo. Van a ser realistas. Cuando huyó Cortés y sus gentes todos lagrimiando. Allá hay unos limpiándose el trasero que se han hecho del baño. Bueno, los aztecas se acercaron a festejar. Se emborracharon, trajeron pulques, sacaron las muchachas de las casas que tenían para diversión. Ya había, eh. Dicen que se ponen las calles y enmascaban chicle. Y se levantaban la falda. Y me hacían así. Se pegaban en la pierna. Pero fíjate, se pintaban los labios de las muchachas. Entonces, se dejaban, se arreglaban el pelo coquetamente. Se pintaban. Y unas ropitas muy tentadoras. Y personían el cuadrito y le hacían así. Sí, era la vida cotidiana en los aztecas. Había baldíos grandes por ahí. Donde la gente iba a hacer pipí, popó. Había limosneros. O sea, había gente, ¿cómo le llaman? Gente de calle, que dormían en las calles. Acordemos que todavía no había seguro social, ni protección, nada. Había un, pum, quedaba la hora de acostarse todos a las ocho de la noche. Y se levantaban a las seis de la mañana. Había orden. Los menesterosos, los jodidos, no molestaban a nadie. Iban a las fondas para allí. Y le esperaban que lo que quedara, los platos, se los daban a las veinte. No, no les da más para comer lo que alguien no quería. Esa es la jodidez, Paco. Ladies and sisters, dicen los muchachos, la ladies and sisters. No, ando erizo, ando erizo. Yo siempre, oye, amanecí, como dicen los muchachos, ando de perro. Erizo. Y el perro dicen, papá, oye, papá, ¿y por qué dicen perro? ¿Cuándo has visto un perro con dinero? Ja, 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 ja. Esos tiempos, el 13 de agosto de 1500, marcó una época, terminaba una época y comenzaba otra. Comenzaba la subyugación de los aztecas y de todas las tribus que habían peleado, que no peleaban. El único, el único, el único pueblo que siguió haciendo las cosas fueron los michoacanos. No se metieron en problemas. Hicieron alianza con Hernán Cortés. Se aliaron aquí pasando el río, donde está, este, rejito ese, ¿cómo se llama tú? ¿Cómo será? No. Una, donde debo una siesta chingona, donde mataron y grindeo Andrade. No, grindeo Andrade. Desde la tarjeta, rumbo a el red de el chico, hombre. Rigo, al red de el turbio. ¿De la siete de la calle? No, es otra. Ay, ay, ay. ¿Y crucitas? Crucitas. Crucitas de Gutiérrez. ahí se alieron con los españoles y vinieron, ya no lo hicieron solamente hubo un caudillo que no estaba de acuerdo con los españoles porque eran sádicos sádicos asesinos daban tormento ahora como le llaman tormento cuando los madrean todos que los dejan sus calientes hijos de la brigada y recordemos que no había agua mineral la que estaban los policías judiciales hace 40 años pues todavía se lo ponen en la nariz y cantaban no se si en tono cantaban completito comenzó nuestra época de represión que pasó los españoles que venían a España venían y se hacían ricos en la nueva España y me gusta comentar esta anécdota dijo una española allá en Madrid hombre hay un ojos hay un ojos el niño trajo arrobas de plata arrobas ay carajo y unos pesotes mira que hasta pesan así más que viene ay carajo cómo enteré viene muy cambiado bien salvaje ¿por qué hombre? hasta se baña sin motivo recordar que tenían fama de no aliarse los españoles sí chiches mugrosos ellos nos enseñaron la cáscara guarda de palma sí 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 pero lo único bueno de la conquista lo que estoy bien no es que nos hayan hecho católicos pero era huevo ¿verdad? y si no apostaban los curas a la horca la santa la santa lo condenaba más porque váyanse nos esperamos el día de San Francisco a las seis de la tarde porque vieras feo al cura sí santa inquisición aquí a arrocarlo bueno el santo oficio el santo oficio que no tenía nada de santo medio oficio ¿qué pasó? nos metieron la religión a fuerza dejamos de adorar a Plalo a Huichinopostle al dios aquí de de los huachichiles ¿por qué? porque era necesario cambiar o perdíamos la vida y en aquella época como en esta que dijeron algunos curas de la guerra cristiana tomamos las armas y dijimos no, no, no no, no no se alegraste no es para tanto vamos a negociar el día de la guerra cristera negoció la iglesia porque los curas yo no y ese ya no hay curas así con tanta fe que nos veían el suicidio ahora pensamos en el futuro ¿qué les faltaba? pues aparte de valor no podían enfrentarse al gobierno y seguían llamando a Calles el asesino de los católicos pero pero ¿qué hubiera pasado sin Calles carajo Calles abrió las primeras escuelas centrales agrícolas del país 14 que eran de internado imaginaos yo estuve en escuela de Roque del 54 al 59 para que por eso me siento tan bien comía tres veces al día frijoles de loya y mírame acabo de cumplir 81 y no espero morir más que un 5 o 6 porque no quiero andar en silla de ruedas ni con miletas no no ya con si eso me dedico a un rosario de jabón y a rezar pero Calles fue un gran patriota claro le echaba la culpa que había matado a a Oregón no 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 fue la iglesia el que lo fregó fue la iglesia pero ¿por qué? porque Oregón se era cabrón y Oregón acabó con todos los generales de la república parece que dejó puros tenientes y cabos a los generalazos los los mandó asesinar ¿por qué? no quería competencias para que no se entieran ayer el único de 5 estrellas era ayer exactamente mira el primero cuando él se iba a nombrar presidente de la república que repitea por segunda vez fue un periodista a 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 no pues yo recomiendo a Fito es muy buena gente va a ser buen presidente y Fito lo lo reivindicó y le dio la hacienda de canudillo a Pancho el único persona más que fue muy fugaz dice que en la casa de fito amaneció una vez un letrero aquí vive el presidente pero el que manda vive en frente y aguantaba estoico porque era un gallazo dicen que cuando llegaba obregón y calles era el presidente villa digo obregón se hospedaba en las habitaciones del presidente municipal y calle se salía a los donde vivían los criados es el reconocer que es que obregón ganó fama y pasa ahora sí a ese estatus de entre comillas pues de chingón por haber derrotado a mi general y eso fue lo que le dio la gloria lo que le dio la fama y todo el mundo se vea sabía que era cabrón y mandaba a asesinar dijo boni aquí no saben que hacemos valientes no de ustedes nos parten la madre que eran mexicanos por eso mi amigo cuando usted vaya a otro lado donde no lo conozcan agachese mal voltea a ver la gente si la bebe así desde ojo no la vea directa ni retador porque en otro lado no saben que usted es valiente y allá si le parten el queso hay que llegar con los perros con la colita entre las patas con la colita entre las patas ya cuando un perro ya no le echa bronca no representa menos entonces llegó el cambio para nosotros llegó la maldición todos los todos los acontecimientos llegaron por ejemplo había habían agarrado un árbol un pato que tiene un espejo en la cabeza y miraban y venían y se dicen venen soldados arriba de venados no conocían los caballos arriba de los venados pero estos no tienen cuernos no se ven que se van caballos les veían cuatro patas y las orejitas aparecía seguido y mis hijos lloraban por lo que iba a suceder después dicen que apareció un lucero nuevo y pasar por arriba de tenociclo desaparecía muchas veces va a desaparecer tenociclo eso eso creemos que va a desaparecer dieron a los aves ¿qué pasó? no sabemos y el 8 de noviembre de 1519 llegó Cortés había una vieja leyenda que decía cuando aquel fulano que el creador del más culto de los hombres dicen que se metió con su hermana al calor del pulque y de vergüenza cuando despertó se hació le dio pena y se aventó al mar y dijo regresaré y dijo y él era barbudo y dijeron van a venir unos señores barbados me guardan el reino por eso Moctezuma o Moctezuma como decían los españoles recibía a Cortés y le dijo señor hemos guardado tu imperio hemos destruido hemos cuidado todo para cuando vengas a tomar posesión del mismo Cortés no era pendejo dijo y dijo ya hay que dices él venía a pedir posada y le dieron el reino y luego los invitó Moctezuma y los hospedé en el viejo castillo de Axacayatra en el castillo del papá de Moctezuma los hospedé ahí y cuál fue sorpresa de ellos que encontraron un cuarto Paco es un cuarto grande lleno de oro así como es el maíz como es el de dos granitos no carajo que lo van viendo es ustedes tomen lo que quieran eso y otra cosa Moctezuma tenía un ejército listo nunca peleó dicen que yo a veces hasta pienso que era medio amariconado estaba subyugado por la leyenda de Tetzalcual de Tetzalcual si pero carajo le dio una hija a carajo de Cortés la reina el carajo la corta dijo prefiero esta dicen que prefiero esta y le dio cuatro nalgazas a la Malinche 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 los mexicanos los aztecas este dieron dieron fama de su valentía una vez que Cortés fue a entrevistar un carajo que venía de Cuba te acuerdas el norte del estado y le pidieron permiso a los sacerdotes que nos dejara celebrar su dios Quetzalcual y los sacerdotes los más ricos los aztecas se pusieron a danzar tan 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 y entonces un español dijo hombre mira con las joyas que trae ese ese vetado yo viviría toda mi vida y aquel otro y aquel otro todos llenos de oro pulseras, coronas, hasta en el pecho medallas y pectorales de oro carajo y dijeron mandó ya va la tropa y como si hubiera sido contra un ejército que dijeron Santiago guíanos a ellos Santiago el dios de la guerra para los españoles se aventaron y hicieron una matazón carajo como que lo más granado lo más lo más alta categoría que teníamos los aztecas los mataron los españoles para robarlos por eso cuando llegó Cortés había una guerra enorme se metió a Cortés esa guerra y él dijo pero que hicieron igual que tú hiciste en Cholula Cortés se tuvo que aguantar el relagamos de ese que le dijo igual como en Cholula al rato desapareció Cortés ya no se quería acordar de la matazón que había hecho en Cholula en Cholula alguien le dijo preparan la embostada no era cierto no más que el consejero de Cortés ya quería que de una vez lo conocieran y hizo una matazón de puros sacerdotes todos los danzantes los acabó y que pasó en esta llegó cuando cuando era la noche triste estaban los españoles los aztecas peleando cuando llegó Cortés hombre que no es justo y se desata al rato Hernán Cortés ya no quería que sino salir de la ratonera yo en la noche triste yo vi a todos todos los soldados ahí lastimosamente heridos derrotados dicen lloraban como chiquillos al día siguiente se fueron a Cortés y los aztecas en lugar de haberlos derrotado acabado masacrado es más los hubieron asesinos que se habían tragado lo dejaron ir y se ofrecieron a celebrar dos meses después llegó Cortés con barquitos llamados los famosos bergantines con doscientos mil plascartecas otros de Otumba todos los que eran enemigos de los aztecas se hallaron y eso fue el acabose y ahí comenzamos otra vida se hagan Nueva España nada más que la Nueva España fue gobernada con látigo eso es con látigo puro carajo todavía te acuerdas cuando 1800 cuando aparecieron las leyes la constitución de Cádiz que hablaba de la igualdad pero hombre cómo van a ser igual esos indios patarrajados que yo no aceptaban la igualdad y a Carlos V lo había aceptado porque él sabía que en otros países donde se había aceptado la igualdad no había problemas todos convivían pero los españoles eran reacios de entendederas total nos queda como fe yo recuerdo por eso han fijado en los en las noticias de la televisión le dieron primera vez que le dan mucho ímpeto a la defensa de la gran terapia antes la dejaban en el olvido ahora si me gustó porque tenemos un presidente aunque maneje la república con su casa es patriota y se acuerda la historia no quería demandar a los españoles diputado pobrecillo es de morena vamos a invadir españa como si invadir españa vamos a invadir ay carajo este sí que se la jaló por otro lado esos diputados cada circo que se vive ahí en esa cámara y también con los senadores los senadores ya son senadores senatos ya viejos para que no la dieran pero se les sale el partidarismo yo a mi me gustaría ver fíjate así así en lo en lo particular así ver 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 y este curármela un enfrentamiento entre un real el senador monreal de morena contra mi monstruo de monstruos el senador Erándi Vermouth sí un enfrentamiento un diálogo entre ellos ahí chingón ya me imagino a monreal así como es de parsimonioso que se siente cláhuac cláhuac y me imagino al jefe Erándi Vermouth con su manieza que tiene de hacerle así con su dedito y está caído sí estaría estaría fabuloso estaría fabuloso hace falta de esas polémicas eran famosas las polémicas durante calles y jardines y fíjate que ahora sí en plata en plata creo que mi jefe Erándi se chingaría a monreal porque monreal tiene una situación se la da de intelectualoide pero es un intelectualoide de pacotilla eso es que leen sí hombre que ahí leyeron el príncipe de maquiavelo y creen que ya y la familia burrón y la familia burrón y creen que ahí está todo el super machos los super machos acuérdate y jefe Erándi pues todavía está veniendo un perpetuo de Rosal don Perpetuo de Rosal y jefe Erándi es más populacherillo más más acama más banda más banda más cercano al pueblo es lo que lo que nos hace acuérdate que en época aquí yo me acuerdo total y completamente que Bonifacio fue el primer líder campesino que se juntaba con los campesinos porque antes nuestros diputadasos y algunos senadores que tuvimos solamente venían cuando las campañas políticas no los volvíamos a ver fíjate yo le el otro día le hacía el comentario públicamente y le decía ahora le jefe Erándi Bermúdez ahí está ahí está el tema para que barra con garras allá en la finche cámaras de senadores senadores con C no con S sí con C dicen que la que era senadora suplente dijo ay yo no quiero ser senadora propietaria porque dicen que cenan mucho y yo soy a dieta jajajaja y le decían que ahí tiene tema para que se el tema para que que haces una polvadera de la chingada ¿Cuál es el tema de que Comisión Federal de Electricidad está obligada a pagar al municipio por cada pinche poste que tenga en la vía pública? Porque está en el territorio municipal, nada más por eso. Y él, la comisión hace negocio, gana dinero y ocupa un lugar que no diría mejor un cabrón que vende cacahuates ahí, y los cacahuates pagan un peso de 50 centavos diarios. Hay para que le pasen la propuesta al jefe Erandi, los que lo vean por ahí, porque yo ya tiene rato que no lo veo al señor. Un saludo Erandi, perdón, es la época el horario preciso que mando mis saludos a Erandi, el joven Erandi siempre le decía yo, ¿te acuerdas? Un saludo a Querétaro Blancanelli, Rojas López, Futura de Arroyo ¡Ah carajo! ¿Qué traigo? Me acabo de tomar un copio de opciones Entonces Gaby Barragán Leti Emita, que era novia de mi amigo Pepe Almanza, compañera de la trepa, que hace un tres mes murió Y fíjate, trabajando no se alcanzó a jubilar, carajo, ese carajo, quería más el pinche trabajo que a él. Un saludo a mis exalumbres de Enamata Escuela Nacional Técnica Agropecuaria de Roque, Guanajuato En Roque yo viví del cincuenta y cuatro al cincuenta y nueve y del sesenta y nueve al setenta y dos ¡Ah! ¡Cómo quiero Roque! Si no hubiera sido por Roque, yo ya me hubiera muerto cuidando chivas en el Cerro de Potreros Un saludo a mis paisanos de Potreros Churrina Arroyo de Potreros los saluda Celestino Yepes Echa le ganas Paisita Mis alumnas ¡Ay! Esas muchachas simpáticas atentas de Bancomer ¡Taisa Cordeva! No Adriana y Julieta Atentas serviciales y más que nada eficientes Las felicito cordialmente a los ejecutivos del banco Bancomer Échenle ganas No dejen ir un cliente porque es pecado Y los felicito por el trato que den a la clientela Corremos El buen trato hace manía y hace amigos Así es Me despido y sé una recomendación Cuídense Usen el bozal Nos cuídense 90% Cuidémonos y que Dios los bendiga Adiós Pues también Amigas y amigos Comentarios se acerca ya la celebración de la festividad en honor a nuestra madre la Santísima Virgen de los Remedios Por tal motivo por ahí el párroco es un padre nuevo tiene mes mes y medio que acaba de llegar aquí a Pénjamo Por cierto qué bonita luz en la parroquia recién pintadita al ratito les paso el video Bueno El párroco les hace la atenta y cordial invitación a que a partir ya de mañana a partir de mañana o si hoy mismo pueden hacerlo adornen las calles adornen las calles amigas y amigos con las guirnaldas blanco azul o amarillo a ver blanco azul o amarillo el chiste es que se vean adornadas las calles si no podemos tener una celebración como la tuvimos hace dos años porque el año pasado recuerdenlo por la mugre pandemia ya no hubo este año pues tampoco va a ser posible que se lleve a cabo el festejo así podemos arreglar las calles claro que sí no es posible celebrar el festejo como estábamos acostumbrados pero sí hay que arreglar las calles que se sienta ese espíritu ese espíritu religioso y el amor a la Santísima Virgen de los Remedios y desde luego todo ello conlleva a que tengamos un respiro hombre un respiro un pequeño alivio después de tanto despapalle bueno ustedes saben a qué me refiero y siempre tener la fe puesta en algo superior en un ser superior pues caray nos motiva y nos fortalece pues amigas amigos que tengan ustedes una excelente tarde buen provecho